Ahora que ya pasaron unos meses de gestión y ya están hechas las auditorías, ya más o menos hay un mapa hecho de lo que recibieron, ¿con qué se encontraron las Fuerzas Armadas? Bueno, la herencia fue muy complicada, muy difícil. Hemos recibido muchas deudas, un tema bien financiado, las Fuerzas con pocas capacidades y poco equipamiento. Le cito algunos ejemplos, pocos, para graficar la situación en la cual recibimos el Ministerio y las Fuerzas Armadas. Hemos recibido, bueno, el FADEA, la Fábrica Militar de Aviones, que ha tenido, hicimos una auditoría, se hizo un estudio, que el equipo que ha trabajado en eso ha trabajado muy bien, al comandado por su presidenta, Cristina Salsweather, se hizo los estudios, se ha podido deshacer algunos nudos y negocios complicados, se pudo hacer auditoría y las denuncias pertinentes, y pudimos ver ahí, por ejemplo, que el rojo del año pasado era 1.400 millones de pesos, que durante todo este tiempo no se fabricó un solo avión, que no había, por ejemplo, un departamento comercial para salir a vender lo que supuestamente debían producir, fabricaciones militares, otro tanto, 1.200 millones de pesos de déficit, hemos recibido deudas muy grandes, por ejemplo, tenían desplegado el ejército, ilegalmente en el norte, porque la ley no nos habilita para eso, en tareas que no son menester y función para la defensa, por lo menos con la legislación que hoy tenemos, y les debían nueve meses de viáticos a más de 1.500, en algún momento llegaron a ser 1.700 militares desplegados. Esa deuda nos quedó, más de 100 millones de pesos de deuda en YPF de la Fuerza Aérea, hemos recibido una situación salarial muy complicada, los militares tienen la mitad de los sueldos en negro, y cuando se retiran pasan a cobrar la mitad, por lo tanto hacen juicio y lo ganan, y eso nos trae una litigiosidad de 2.000 millones de pesos, y actualizado y sumando los nuevos juicios se va mucho más. Otro tema que se habló bastante es la fragata Libertad, digamos, básicamente si como que estaba atado el destino al conflicto con los holdouts, si se resolvía o no se resolvía, si va a salir o no del continente. ¿Tiene fecha la partida de la fragata y se sabe si va a salir o no del continente americano? Bueno, estamos en eso, justamente estamos esperando todas estas idas y vueltas, la decisión de la Cámara ha sido muy buena, de la Cámara de Apelaciones, en el día de ayer, y bueno, si todo sigue bien, esperamos que ya los próximos días pueda dar esa buena noticia el presidente de la nación. ¿Y en teoría, digamos, saldría del continente americano? Sí, 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 la idea es que vuelva el mundo. ¡Gracias! ¡Gracias! Gracias.